¡Viva! Trabajamos pa' los lujos merecidos Ha sido muy largo y muy duro el camino Pero siempre me la navego aquí al tiro Positivo en ti o el negocio dominó Siempre firme y por la fe voy por delante Diez años en la fe verán detenido A causa de eso soy más precavido Ya nada me cuenta, todo lo he vivido Para matarlo frente a yo soy el bueno Lo de la logística ya lo sabemos Cuando el jalecito en eso nos movemos Me sirve mi clave, varios ya lo saben Mi corazón, mi corazón, me arremangando Eso sí se me está dando Ánimo viejo, próximamente Iniciales de su de viejo De Los Ángeles a House y me la rolo Conmigo ande el Dani, es raro que ande solo Hay por la 512 ya nos miran Donde navegamos de abajo pa' arriba Nuestra ruta de trabajo es efectiva Los rostros tapados, vida precavida Ahorita que andamos hoy en la movida Con el rey manejando, la oro circulando Iniciales de su de solas y he portado Conmigo ande el Dani, es raro que ande solo Es muy eficiente y siempre ande pendiente A las que sientamos parejo al amor No te preocupes, ahorita estoy a la orden Voy a seguir trabajando Próximamente viejo Próximamente nos vemos con muchísimo gusto